3, 2, 3, 4, 5 ! ¡Sabi, sabi, sabi, sabi! ¡Sabi, sabi, sabi! ¡Sabi, sabi, sabi, sabi! ¡Sabi, sabi, 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 sabi! ¡Sabi, sabi, 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 sabi! Quiero me animar, no te pido el miedo de lo que me dijo. Más de ti. Más de ti. Quiero interar mi tiempo, darte mis fuerzas y mis channelos, me loago en ti. ¡Vamos! Efectivo de tu amor Soy nacido de tu sitio, mi Jesús Efectivo de tu amor Ahora vamos los dos pasos ¿Qué te esperas acción? Que me trajo de tu amor y no me llame que me lleve que gané Tienen que caber Que te esperas acción que me traje que te esperas acción que me lleve que gané Te esperas acción Y te esperas acción Yo me lleve que gané De tu amor Nunca descanse, amaste Cierre que yo como la misericordia Todo el enamorado de la nueva Toda la sangre Toda la sangre Tanto la sangre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!